A mí no me gustan los carros, güey. No me gustan al chile. Me vale ver tres kilos de... Y le cambio el aceite a mi pinche carro, güey. Me vale ver. ¿Qué? ¿Qué carro traes, viejo? ¿Qué carro traes, viejo? A ver. Yo tengo una pinche caña en 2017, 4x4, al 100, hijo de puta. Y ando con... Y cae mago para... Por eso tienes esos pinches carros... Los sacaste del yonkel tuyo, pendejo. Tú manejas puera ni sangre. Tú manejas puera ni sangre. Esta es la cumbia del plimito. Esta es la cumbia pavillón. No, no. Saludos de Chicago, Perrillo. Tú eres el que maneja Nissan. Naya, puera pinche caña en gym. Cielo, verga. ¿Quién fue el baboso? ¿De qué? ¿Quién fue el baboso que vendió su carro? Para casarse. No saquen los personales, sujete. No saquen los personales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pero no salió, estás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No está... No está... No está... ¿Pero por aquí? ¡320, 320! ¡Vámonos! Tenemos un...